Se hace 64 millones. Ahora en directo para Cadenantes, el anuncio es muy importante, ¿no?, para el festival, ¿para qué año? Es muy importante que podamos mejorar la luz y que nos hagan el sistema de luces, y para el año que viene vamos a firmar el convenio ahora con el presidente para hacer una nueva batería de baño, de automatización, de iluminación, y la provincia va a aportar un millón cien de pesos. Todos los años la provincia apoya a este festival, que es el más importante en Argentina y en su tipo, y vamos a continuar apoyándolo como franco. Y si no, además, en la provincia, yo nunca he peleado con alguien integrado, porque, ¿sabe por qué? Más allá de que el intendente pueda notar conmigo y pueda criticar, yo hago dos cosas. Nunca opino sobre la gestión del intendente, sino interfiero en la relación institucional que tiene el ordenador con el intendente. Por eso, al final de la gestión de los intendentes están los habitantes de la ciudad, están los concejales, las fuerzas políticas que están trabajando y tienen vigencia en la ciudad. Y él no opina sobre la gestión del intendente. Y el hecho de no molestarme, porque ningún intendente puede hacer una crítica, es lo que nos permite tener una buena relación institucional con todos los intendentes. Por ejemplo, para el emplazamiento de este puente que empezamos a construir antes que viene, fue un resultado de la ley de Jesús María, como el de Ciencias Acate, como la fuerza viva. Y me parece que es la manera de trabajar. Yo, profesor, a veces que hasta me agravia, me insulta a los intendentes, pero a mí no me hace mucho, porque creo que mi responsabilidad como gobernador es trabajar con todos los cordobenses independientemente de los dirigidos como intendentes y tener una buena relación institucional con los intendentes. Ha sido manejado por tres años y es lo que ha permitido que hoy la provincia esté haciendo obras en los 427 municipios y cómicos. Y como corresponde, uno siempre debe diferenciar lo que es la pertenencia política de los de la nación.